Un presunto caso de corrupción detonó en el Sistema Municipal de Aguas y Cerramiento de Torreón tras divulgarse documentos que revelan el pago de 87 mil pesos por concepto de liquidación en favor de Rosario Jiménez Cifuentes. La saltillense recibió esa jugosa indemnización al cumplir solo un mes ocupando la dirección jurídica de la paramunicipal. El 7 de febrero solicitó licencia sin goce de sueldo ya que buscaría un cargo de elección popular en el PAN de Saltillo. Al no ser nominada, regresó a su puesto en el CIMAS. Pese a que existen documentos que confirman la expedición del cheque autorizado por el gerente general Juan José Gómez, el funcionario negó haber realizado el pago. Se detuvo la liquidación de la licenciada. Ella pidió un permiso, o sea, no era una liquidación de la empresa, ella pidió un permiso y por eso se le había formulado la liquidación, pero luego el permiso dio marcha atrás y se quedó pendiente. Por su parte, el alcalde Jorge Cermeño explotó contra los reporteros cuando le preguntaron sobre esa situación. Pero no está cobrado, el cheque está en CIMAS. ¿Quién se los enseñó? Yo les pregunto a ustedes quién se los enseñó. No, yo no te respondo, te pregunto porque el cheque no está cobrado. ¿Quién te lo enseñó? Te pregunto a ti quién lo elaboró. Ustedes saben más que yo. No sé si la señora vive en Torreón o vive en Saltillo. El regidor e integrante de la comisión del CIMAS, Enrique Sarmiento, dijo que los panistas son de doble moral. Una cosa es solicitar licencia y otra cosa es renunciar. Si solicitas licencia no debes de tener liquidación. Se habla de transparentar todo. Entonces aquí están cometiendo un error grave al no transparentar esto. Aquí es la determinación que vemos, el doble discurso, la doble moral. Lo preocupante también es que el alcalde Jorge Cermeño Infante es el presidente del consejo de CIMAS. Debe de estar enterado. No nos deben de estar metiendo este tipo de goles, de este tipo de situaciones. Pero está elaborado, está firmado, se demuestra que hubo la intención. Y al ver la intención, pues es una liquidación muy fuerte por un mes para esta persona. El cheque de la institución bancaria Santander fue emitido el pasado 14 de febrero y se ignora si fue cobrado por la empleada del CIMAS. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa Alfonso Hernández.